Hola, buenos días, bueno, les pongo el testimonio de Pablo. Bueno, no tiene una iglesia en una familia católica, entonces empecé a ir a la iglesia hacia las primeras comunes, a estas diferentes rituales que hacen y la verdad es que no, ni me convenció ni me llenaba ni nada, entonces busqué otras opciones que da esta sociedad y verdaderamente tampoco no encontré nada que verdaderamente me decía llenar este vacío que yo tenía en mi interior, entonces una persona me invitó a la iglesia bautista de Rascala y la verdad es que allí conocí la persona de Jesucristo, lo que él realizó en la cruz, o sea toda su vida y el motivo por el cual él vino aquí a la tierra y verdaderamente esto me cautivó, verdaderamente me llegó hasta un área interior de mi vida y a la cual yo acepté pues su sacrificio en la cruz, por mis pecados, la verdad es que ha sido una experiencia fantástica, yo he ido pues al revés de su palabra profundizando cada vez más y cada vez más es como un pozo que no tiene fin, la verdad, su palabra pues te edifica, te orienta, o sea todas aquellas cosas que verdaderamente te van orientando y te van enseñando las cosas tal como son y realmente ha sido una experiencia fantástica, también durante todos estos años pues especialmente me he profundizado cada vez más, me he hecho, dentro de todas mis imperfecciones especialmente intentando seguir sus caminos y la verdad ha sido una vida fantástica, abundante y llena de situaciones extraordinarias que son, te puedo decir, cosas buenas y que verdaderamente es un gozo poder haber tenido la ocasión de conocer esta opción que te da en esta vida, ¿vale? Quisiera deciros solamente una cosa que es, es una que son, somos, tenemos la certeza de que estaremos un día con él y esto es gracias a su misericordia, a su gracia y por la fe que queda puesto en nuestras vidas, que eso me ha hecho pues ver la cosa, la vida mucho más en el aspecto de decir, que descanso, ahora solamente me toca hacer cosas porque obviamente la vida de Jesucristo se vea reflejada en mi vida y que otras personas pues, a través de mi testimonio y de mi andar pues puedan decir, esta persona tiene alguna cosa y no sabes que es, pero bueno, eso ya no está en mis manos y el Señor sabrá a qué me pone al lado para poder compartir lo que le he hecho a mi vida, ¿vale? Este ha sido, está bien, un saludo.